jóvenes que están acá acusados de abuso sexual. Sofía Fernández tiene toda la información con algunos detalles de último momento. Sofía, te escuchamos. Bueno, sin dudas la próxima semana, sobre todo va a ser una semana clave, porque se estima que el próximo 6 de agosto declaren los dos enragvers franceses ante la Fiscalía. Y esto seguramente es lo más esperado también, porque ya se conoce quizás la versión de la denunciante. Ahora hay que escuchar la versión de los acusados. Quienes hoy están acusados de abuso sexual agravado y que arriesgan hasta 20 años de prisión. Estamos hablando de estos dos jugadores franceses de 20 y de 21 años que la verdad en un primer momento, de acuerdo a la denuncia de la denunciante, están bastante complicados. Pero sin embargo se van conociendo o se va avanzando en la investigación y ahora se abren otras hipótesis y otras aristas de acuerdo a lo que por el momento se han presentado. Vamos a repasar cuáles son los elementos de prueba que tiene la querella, como así también la defensa. Los elementos de prueba que tiene la querella. Bueno, en primer lugar, la denuncia de la denunciante, también el informe del cuerpo médico forense, donde se detectaron las lesiones o sobre todo los supuestos golpes que habría recibido esta mujer de 39 años. Por otro lado, los informes médicos de internación. Recordemos que ella se ha descompensado después de este hecho y por lo tanto estos informes también son de suma importancia. Los testimoniales de la amiga y de familiares de la denunciante, quienes han dado a conocer cómo fueron esos momentos posteriores al hecho. Y también que todavía no se hace la pericia psiquiátrica y psicológica a la mujer denunciante. Esto todavía no se ha hecho. Todavía no se ha hecho, pero va a ser de suma importancia. Porque de esta manera, ¿qué es lo importante acá? Es si la mujer miente o no. Esto va a ser muy importante. De acuerdo a esas pericias, se puede detectar si la mujer ha sido abusada, si ha tenido vergüenza a la hora de decir o de ocultar algún dato de ese momento, por ejemplo. Todo eso se detecta en la pericia psiquiátrica y psicológica. Y por supuesto, los estudios toxicológicos, para saber en qué estado estaba la mujer al momento del hecho. Todo eso va a ser elementos de prueba por parte de la querella. Ahora, la defensa. ¿Qué elementos puede presentar o que ya ha presentado? Los videos de las cámaras de seguridad del hotel. Que eso lo dijo desde un principio el abogado, con una tranquilidad que descansaba en esos videos. Exactamente. ¿Qué dicen los abogados defensores acerca de los videos de las cámaras de seguridad? Que ellos estiman que hay un consentimiento por parte de la mujer. ¿Por qué dicen eso? Sí. No, no, perdón. Continúa y te pregunto. No, ¿por qué dicen eso? Porque de acuerdo a las cámaras del hotel céntrico de 5 estrellas, ustedes recordarán, ellos pueden detectar, dicen, que la mujer no habría ido forzada, que en el momento que sale después del hecho, también se la ve supuestamente bien. Digo, lo que han descripto los abogados defensores acerca de los videos de las cámaras de seguridad. Esto va a ser evaluado por la justicia, por supuesto. No sé cuántos se ha visto ni quiénes han visto, pero ¿qué se puede ver en esos videos? Más allá de lo que vos decís que dice la defensa. ¿Qué se va a observar el día que alguien los ponga a la vista? Bueno, sí, es importante ese dato porque puede ser una prueba clave, ¿no? Obviamente que estamos hablando de un delito de instancia privada. Por lo tanto, es intramuros. Lo que sucedió en el cuarto lo saben solamente quienes fueron los protagonistas. Hay pruebas que sí pueden ayudar a desmentir o no lo que ha dicho esta mujer. Pero bueno, eso dependerá de esas pericias psicológicas. ¿Qué es lo que se ve en el video? O lo que dicen los abogados que se ven, bueno, cuando llegan ambos al hotel, que según lo que han manifestado es que no se ve en ningún momento que ella ingrese como forzada o amenazada. Eso es lo que al menos han mencionado. Después en el ingreso del hotel, algunas actitudes que han tenido ambos. Y posteriormente, cómo ha sido todo en el pasillo, lo que se ve a la puerta del hotel, ¿no? Y después, cuando se va. Repaso brevemente lo último. Sí, lo ponemos en pantalla, por favor. Para terminar brevemente acerca de esta información de lo que se espera para la próxima semana y sobre todo las pruebas. Ahí termino. Los audios aportados por los testigos, sumamente importante porque los audios pueden llegar a cambiar la historia. Esto es importante. Son audios donde ella habría contado cómo habrían sido los hechos. Lo que no significa que una mujer diga una cosa y que después se dé cuenta que haya sido abusada. Por supuesto que eso va a ser determinante para la justicia. Las pericias psiquiátricas y psicológicas de ambos jugadores, las testimoniales de los compañeros que estaban en las habitaciones de ambos contiguos. Y los estudios toxicológicos también, como así también han presentado por parte de la defensa que esta mujer se había extraído una muela el 4 de julio. ¿Por qué lo traigo? Porque ¿qué dice la defensa? Bueno, habían algunos hematomas que podrían ser provenientes de esto, de esta cirugía. Y por último, el informe del cuerpo médico forense que también va a ser determinante en este sentido. O sea que mañana podría ser un día clave o no? Esta semana lo que queda y la próxima va a ser la más importante porque van a declarar los ractes. Entonces, a partir de ahí la jueza va a determinar qué va a pasar con la situación de ellos. ¿Podría haber un cambio de carátula? ¿Podría haber otra situación a favor de los ractes? Bueno, todo eso está por discutirse. Gracias, Sofí. 10 minutos para las 10 de la noche. ¿Hacemos una pausa? Ya venimos. Estás en el 7. 10 minutos para el derrah Ngocleta. 10 minutos para el demaster. 10 minutos para el marzo. 22 minutos para el de inspections. 21 minutos para el de las regras.